bueno mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer tu segundo corte de cabello como ya saben ya les enseñé a hacer el primer corte de cabello que se los voy a dejar en la cajita de acá arriba por si no lo han visto entonces este sería el segundo corte de cabello con el que tienen que empezar entonces primero vamos a empezar con la guía número 2 para desbastar toda la parte de acá abajo esta guía la tienes que pasar hasta un centímetro por debajo de el borde del cerquillo y en la parte de acá atrás la tienes que pasar dos centímetros por debajo de la coronilla para que de esta forma podamos trabajar mucho más fácil ahora vamos a bajar por completo la palanca de la máquina y vamos a pasarla un centímetro por encima de la oreja esto es muy importante que lo hagas para que así puedas hacer el trabajo mucho más fácil entonces como ya te expliqué vas a marcar esta primera línea guía un centímetro por arriba de la oreja en la parte de atrás trata de que el corte vaya en caída para que esta forma se vea mucho mejor el degradado súper importante también ir cepillando para que vayas viendo con claridad cómo estás marcando la línea si tú no vas cepillando o no vas limpiando el corte va a ser muy difícil que el corte te quede parejo ahora vamos a agarrar la guía número uno con la palanca abierta y vamos a hacer un espacio de un centímetro y medio vamos a hacer el espacio de un centímetro y medio para que así también sea mucho más fácil el corte tanto en la parte de los lados como en la parte de atrás vas a hacer el espacio de un centímetro y medio súper importante también ir cuchareando para que así la línea de la guía número uno que está arriba de la cero alta no te vaya a quedar tan marcada en la parte de atrás también sigues el mismo recorrido que hiciste con la cero abierta o la cero palanca abajo ya una vez hagamos el espacio de la guía número uno vamos a agarrar la guía 0.5 abrimos la planca un poquito para pasarla en la misma línea de la cero abierta o la cero palanca abajo entonces es súper importante vamos a mantenernos sólo en esa línea o sea la vamos a ir borrando despacio despacio pero sólo nos vamos a tratar de mantener en esa línea para que no se nos vaya a subir demasiado y después abrimos o bajamos la palanca otro poquito más o sea vamos a dejar la palanca en la mitad para terminar de borrar esa línea de la cero alta si ves como es de importante hacer el espacio de un centímetro y medio porque así vas a tener suficiente espacio para borrar esa línea de la cero alta y no vas a tener necesidad de subirte hasta la línea de la guía número uno en la parte de atrás también haces lo mismo empiezas con la planca un poquito abajo para borrar la línea de la cero alta después abres la palanca hasta la mitad para de esta forma terminar de borrar esa línea de la cero alta es súper facilito como puedes borrar la línea de la cero alta de esta forma te recomiendo sí o sí que tengas la guía 0.5 yo sé que algunas personas no tienen esta guía pero te recomiendo que la compres porque es muy importante para hacer el trabajo mucho más fácil ahora vamos a agarrar la guía número 2 también con la palanca abierta y vamos a hacer un espacio de 2 centímetros recuerda con la guía número 1 lo hicimos de un centímetro y medio entonces con esta guía lo vamos a hacer de 2 centímetros aquí te estoy mostrando con el dedo pero si ves que el espacio es mucho más grande que con la guía número 1 entonces seguimos haciendo el espacio de 2 centímetros súper importante también cucharear para que trates de conectarlo de una vez con la parte de arriba guía 1.5 palanca un poco abajo o un poco abierta para pasarla en la misma línea de la guía número 1 palanca abajo entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la guía 0.5 que es tratar de mantenernos solo en esa línea la vamos borrando de a poco después vamos a abrir la palanca totalmente para terminar de borrar esa línea de la guía número 1 aquí ya solamente tienes que tratar de pasarle la guía muchas veces en esa línea de la guía número 1 para que de esta forma te quede bien pulida esa parte si tú ves que te quedan así como líneas de la guía número 1 palanca abierta o palanca abajo entonces vuelves a agarrar la misma guía número 1 vas a dejar la palanca en la mitad y con los extremos de las cuchillas la vas a pasar en esa línea de la guía número 1 aquí solamente tienes que tratar de mantenerte en esa línea de la guía número 1 solamente es como para pulir el corte porque ya el corte está prácticamente terminado si ves que todavía le hace falta pulir más entonces abres la palanca por completo y la vas a pasar en las partes donde tú creas que le hace falta pulir mucho más el corte mira como paso a paso el corte está quedando bien difuminado en la parte de atrás también vuelves a repetir lo mismo que acabaste de hacer en el lado izquierdo empiezas con la guía número 1.5 palanca un poquito abajo para pasarla en la línea de la guía número 1 luego abres la palanca por completo y terminas de pulir toda esa parte ya con la guía número 1 palanca hasta la mitad terminas de pulir toda esa parte bueno ya por último vamos a agarrar la guía número 3 palanca abierta y la vamos a pasar en la misma línea de la guía número 2 palanca abierta esto ya lo vamos a hacer para terminar de conectar la parte de los lados con la parte de arriba entonces le vas pasando esta guía cuchareando siempre cuchareando para que así no se te vaya a subir mucho el corte también súper importante vas peinando hacia abajo y le vas pasando esta guía para que de esta forma no te vayas a subir demasiado si tú ves que le hace falta como pulir más la línea de la guía número 2 entonces vuelves a agarrar la misma guía número 2 con la palanca cerrada y con los extremos de la cuchilla la empiezas a pasar en esa línea de la guía número 2 solamente tienes que tratar de mantenerte en esa línea porque es solamente como para pulir toda esa parte ya después vamos a agarrar las tijeras de entresacar para de esta forma terminar de pulir más el corte recuerda que la estamos pasando en la línea de la guía número 2 para que de esta forma nos quede mucho más pulido el corte ahora con la trimmer vamos a empezar a marcar nuestro cerquillo entonces recuerda empezar siempre desde la mitad y a medida que vayas marcando la mitad te vas corriendo hacia un costado también vamos a marcar la curva del cerquillo con la trimmer lo más afuera posible para que de esta forma cuando el cabello crezca no se le pierda tan rápido bueno y ya si quieres darle mucho más brillo o que el corte sea mucho más degradado entonces vas a hacer esto vas a colocar la palanca un poquito abajo o un poquito abierta y la vas a pasar solamente en la parte de la patilla luego abres la palanca otro poquito más o sea en la mitad y la vas a pasar en esa línea que acabamos de crear después abrimos la palanca por completo para de esta forma terminar de pulir toda esa parte ya después le aplicamos la gel para afeitar y luego procedemos a marcar nuestro cerquillo recuerda que si no sabes utilizar esta herramienta te voy a dejar un vídeo de acá arriba para que la aprendas a utilizar o si eres una persona que recién esté aprendiendo a cortar cabello y quieres adelantar todo ese proceso de aprendizaje donde no tienes que estar buscando cada vídeo te voy a recomendar el curso que he creado en ese curso te enseño paso a paso como aprender a cortar cabello y lo mejor de todo es que está al 50% de descuento para que aproveches el link está en la descripción del vídeo entonces mi gente este sería el resultado final del corte espero les haya servido de mucha ayuda no te olvides de darle like, de suscribirte y activar la campanita para estar pendiente a nuevos vídeos no te olvides de darle like, de suscribirte